Música Estamos super contentos, este es el quinto año de la galería y había que tomar, es un año bisagra para nosotros, había que tomar una decisión y decidimos mudarla de Oroño 29, donde estábamos, acá a Güemes 2255 porque teníamos que crear un espacio único para la galería que antes no era compartido por un espacio de decoración y en este caso tenemos una muestra de Grela, que bueno, que es un histórico rosarino ya fallecido y como te comentaba antes, trabajamos desde jóvenes contemporáneos hasta históricos que llegan al mundo contemporáneo bien y también te comentaba que uno tracciona y el otro empuja, digo los jóvenes o los mayores o al revés, viceversa, pero bueno, esa es la impronta que le estamos dando, que le damos, mejor dicho Estás presente en la inauguración, ¿qué te parece el lugar? Ah, me parece fantástico, me parece fantástico el lugar y que haya este tipo de inauguraciones de galería a la ciudad, una alegría, ¿no es cierto? Algo, el arte Me parece muy auspicioso para Rosario que Diego obligado haya abierto esta galería Hermosa la galería, hermoso todo el ambiente que ha generado Diego con sus cuadros, con sus colecciones Es una alegría que abra un espacio como este en Rosario, que se arma un circuito de arte Sí, acompañando a Diego y acompañando a Grela y acompañando un nuevo espacio de arte en Rosario que siempre es una buena noticia Y bueno, un espacio nuevo también es un mundo nuevo que se abre y una oportunidad Soy el curador de la galería y me sumé al proyecto por el gran entusiasmo que tiene Diego en generar esta movida en Rosario, él está como empecinado en que haya una galería comercial en Rosario que represente artistas rosarinos, así que nada, apoyándolo también en su proyecto Y la galería ya después de estos cuatro años ha necesitado el espacio único que es este y qué mejor que Juan Grela como para reinaugurarlo, así que contentísimo Grela la verdad que es un referente en el arte rosarino La muestra me parece bárbara porque Grela es uno de nuestros grandes artistas de Rosario Grela realmente es espectacular Y siempre Grela te da como un respiro, una nueva experiencia